Ya tú sabes que yo estoy como me gusta, rodeada, mi amor, de fuerza y poder. Yo siento algo por allá. Familia, buenas, buenas en cualquier parte de la bolita del mundo en que usted se encuentre. Una mañana más, una receta más y una de mis favoritas. Cachaba con queso de maño. Pero mi chiqui vino hoy. Jerry. Y con un invitado. Por favor, Eden. Buenos días, señores. Salud. Eden, bienvenido. Viva México, viva Latinoamérica, viva los latinos y viva Brasil hoy, que nos acompañó Brasil. Que viva, que viva. Muy bien representados por Brasil. Pues familia. Vamos a comer con tranquilidad. Gracias. Estás en tu casa. Coman, coman. Gracias. Familia, les voy a enseñar a hacer una cachapa. Podemos decir que esto va con elote, con jojoto, con maíz, como lo queramos llamar. Vamos a agregar acá, chiqui, en nuestra licuadora, tres tacitas de maíz o elote. Vamos a agregar también dos cucharas. Y si tú no tienes elote así, así entero, ¿lo puedes utilizar de lata? Sí, se puede utilizar de lata, mi amor. Maravilloso. Ay, mi chiqui, me encanta. Mira como guarda la cosita abajo. No, porque hay que darle otras opciones a las personas. Y hay que ser analizado en la cocina. Dos cucharaditas de harina de maíz, una cucharadita de azúcar. Va a ser más que suficiente, porque recordemos que el maíz... Ya es dulce. Ya es dulce. Vamos a agregar dos huevitos y lo vamos a poner a batir. Falta todavía la leche, que la vamos a agregar de último. Ajá. La última vez la licuadora me jugó. Vamos a ver si ahora no. Ok. ¿No le echamos un chiquín de leche? Un poquito, un poquito, mi chiqui. Mira, mira, mira cómo va sucediendo la mano. Eso es lo que queremos. Luego de esto, vamos a agregar un poquito solamente... Un pocasito de leche. Un ñao, como dices tú. Un ñao de leche. Ok, que sería media tacita. ¿Cómo van a ir mis invitados? No, 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 no. Ya dejamos de comer lo bueno que está la receta, güey. Familia, esta es una preparación deliciosa, rápida de hacer. ¿Por qué tú no le pusiste como un toquecito de sal? ¿Tú quieres poner un toquecito de sal, mi amor? Sí, porque sí le pongo. Sabes que yo estoy aquí para complacerte. A mí me encanta complacerte. ¿Pivienta o no? No, solamente sal. Un poquito de sal. Un toquecito. Un toquecito. Ok. Porque siento que eso le va a dar el sabor. Pero si la lleva o nomás la están metiendo por... Mira, te voy a decir algo. Yo soy un hombre inteligente. Aquí se hace lo que mi chiqui diga. Eso es. Haces bien, haces bien. Todo lo que lleva azúcar, todo lo que lleva azúcar debería... Está supuesto llevar un toquecito de sal, ¿verdad? Totalmente. Para sentir ese sabor humano. Edén, ¿cómo está eso? ¿Cómo está la cachapa? No le alegues a la dominicana. Eso sí es. Yo la conozco muy bien. Luego, nuestra mezcla, familia. Vamos a dejarla reposar unos 20 minutos en la nevera. La vamos a sacar y la vamos a cocinar con mantequilla. Vamos a... En el sartén bien caliente, vamos a agregar la mantequilla, que no se nos vaya a quemar mucho. Ahí se me hace la boquita agua. Es tu camilla preferida, ¿no? A mí me encantan las cachapas. Y el jefe dijo que quería una. Con eso te lo digo todo. Todo el mundo quiere cachapa hoy. Y vamos a agregar nuestra mezcla y la vamos a aplastar un poco con nuestro cucharón. La técnica es parecida, muy parecida a la del pancake, ¿verdad? Correcto, es muy parecida. El truco es que el sartén esté bien, pero bien caliente. ¿Ok, mi chiqui? ¿Cómo te está pareciendo esta receta? Deliciosa, esa va a ser la delicia. ¿Es como un tamal en otra presentación? Exactamente, como un tamal de elote. ¿Ah, sí? ¿Es un tamal de elote? Sí, sí, es un tamal de elote nada más que como presionado en la hoja. Definitivamente. Mira, yo te digo algo. Para mí, este tipo de preparaciones es de América Latina. Somos latinos. 100%. Y quién no come elote, quién no come maíz, a quién no nos gusta una buena... Somos los reyes del maíz, a todos de Latinoamérica. Y me encanta esta receta porque no es solamente de un país en específico, sino de todos. Mira, mi chiqui, cómo le gusta. Yo creo que más que nunca, ¿no? Hoy yo creo que ya la música, perdón, la comida latinoamericana se ha vuelto de todos y la música también. Definitivamente. Entonces, ¿cuál es la señal de que ya ella se nos está cocinando? Los huequitos que ya empiezan a aparecer. Estos... Ven, mi chiqui. Ok. Aquí, la gente está todo el día ahí. Esto no es fácil. Ya despertaron, ya despertó, ya despertó la cuadrilla. El olor, el olor. Yo no. Sí, tú estás... ¿Qué te pasa a ti hoy? Yo no sé qué me pasa. Está cohibido. ¿Andas cohibido o qué? Ok, bueno. Como en Belén. Se los voy a poner así. Vamos a darle la vuelta cuando esté lista. Y este va a ser el... Todavía no está lista, mi chiqui. Y este va a ser el resultado final. Nos va a quedar una cachapa. Sácame un platico, mi chiqui, porfa. Claro, señor. Ok. Azulito. Me encanta cuando me dice señor. Y este va a ser el resultado que vamos a tener cuando volteemos nuestra cachapa. Entonces, si le colocamos el queso de... ¿Por qué le dicen queso de mano? Porque lo hacen a mano, mi chiqui. Así, ñaú, ñaú. Ñaú, ñaú, ñaú. Jerry, estás guardando un pedacito para ayudarte en la boquita, ¿no? Oh, no, hombre. ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos a ir tú y yo? Eso nomás, mi vieja. Ya va, ya va, ya va. ¿Cómo así? Ya va, ya va. ¿Cómo que cómo así? Vamos a agregarle un poco de mantequilla, no mucho, al gusto. Ahí. Ay, Dios mío. Yo quiero aprender a hacer eso. Ok. Pero aquí con la cachapa no, mi chiqui. No. Disculpenla. Ella está un poco hiperactiva hoy. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Ay, Dios mío. ¡Ay! Ajá. Ahí quedó. Rifado, rifado. Ahí quedó. Espectacular. Familia, este es el resultado que tenemos. Le echamos un poquito de nata por encima. Un poquito de queso fresco. Y esto es el manjar de los dioses. Echale manjar. Echale manjar. 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 Señores, enfoquen el producto final. Esta cachapa la puedes comer de día, de noche, de madrugada, con una cruda rica y deliciosa, de esa que usted sabe dar. Claro. Bendito sea el señor. Eso calma todo. Hoy es el día de la cerveza, no se les olvide. Hay que tomar mucha cerveza. Vamos a beber entonces. La cachapa. La cachapa. Felicia, familia. También se les puede agregar. Sigan disfrutando de esa cachapa. Vean nada más cómo la aparten. Qué belleza.